Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Jaime estaba sentado en su oficina, cuya decoración costaba el precio de un buen apartamento. Renovación de diseñador, muebles hechos a la medida, pinturas caras y otras tonterías de alto estatus. La cuestión del dinero para él nunca fue demasiado importante si necesita comprar algo, solo diga el precio. En nuestro mundo, no hay tantas cosas que no se puedan cambiar por pedazos de papel crujientes, solo. Recientemente, él comenzó a notar que su salud se había deteriorado notablemente. No es gran cosa, solo insomnio y dolores de cabeza. Otros ni siquiera se darían cuenta. Solo piense, en una pequeña tarifa por retrasos constantes hasta tarde, o tal vez la ecología urbana ha dicho su palabra. Vaya a un sanatorio, a las Islas Cálidas, todo se eliminará como a mano. Los amigos le dijeron. Mi padre pensaba de la misma manera hasta que se derrumbó de un infarto justo en su lugar de trabajo. En esta misma oficina. Por lo tanto, Jaime estaba preocupado. Incluso se escondió a sí mismo las dudas, las más mínimas manifestaciones de debilidad, pero su corazón estaba ansioso e inquieto. Bueno, ¿qué dice usted, doctor? Dijo el empresario. Enfrente, estaba sentado un hombre respetable con una bata blanca almidonada. Parecía muy profesional, con una mirada clara y penetrante, manos diestras y seguras. Un especialista privado que cobraba bastante dinero por sus consultas. Escuchó atentamente al paciente, ordenó varias pruebas y ahora ha venido nuevamente para anunciar los resultados. La imagen no es sorprendente, amigo mío, respondió el médico con un poco de arrogancia, la presión es alta, el corazón está trabajando demasiado, los pulmones han acumulado basura. No cuidó su juventud. Cigarrillos, alcohol, falta de sueño, de ahí dolores de cabeza con insomnio. ¿Estás diciendo que solo necesito llevar un estilo de vida saludable? Jaime frunció el ceño. Exactamente. Deja los malos hábitos, haz más actividad física, duerme al menos ocho horas, come bien. ¿Cobras caro por consejos que todo colegial sabe? Dijo el hombre disgustado. Joven, si todos los escolares siguieran estas recomendaciones, entonces no tendría que escribirles grandes facturas en la edad adulta, respondió el médico con severidad. Como si no te gustara. Me gusta. Al menos alguien debería estar contento con tu dinero. El médico se fue, sin olvidar asegurarse de que la transferencia fuera a su cuenta, y dejó una delgada pila de formularios con los resultados del examen. Todavía habría tiempo para practicar este deporte, pensó Jaime, encendiendo un cigarrillo. La clínica, a la que aplicaron todos los empresarios locales, hizo fácilmente un plan de comidas y ejercicios. El mensajero trajo una suscripción a la sala de fitness tan rápido como si estuviera esperando en la puerta, solo queda sacar un minuto libre. Pero aquí simplemente no fueron suficientes. El padre murió repentinamente, se podría decir en la flor de su vida, dejando la empresa familiar al cuidado de sus dos hijos. Más precisamente uno. Dio la casualidad de que solo Jaime estaba listo para tomar las riendas de la empresa, no solo para usar el dinero, sino para llevar el negocio a la prosperidad. Solo una vez trató de conectar a Oliverio con la causa común encomendándole uno de los departamentos. Los recuerdos de ese día brillaron ante sus ojos, haciendo que Jaime se estremeciera. Ese día, decidió visitar a su hermano menor para enterarse del éxito de su proyecto, pero encontró al tipo en la mesa, con el ceño fruncido y un vaso de pleitos. «Hola, hermano», dijo Jaime, sentándose en una silla enfrente, «¿Cómo van las cosas con las entregas de nuestros colegas asiáticos?» Oliverio inmediatamente se levantó nerviosamente de su asiento y comenzó a caminar por la oficina. «¿Te ves mal? Tal vez es hora de dejar de controlar todo en el mundo y descansar un poco, ¿eh?» «No te preocupes por eso, mejor responde la pregunta. Estamos bien. Ya estoy trabajando en un nuevo contrato y estoy seguro de que lo conseguiré pronto. Así que no puedes preocuparte, todo se hará a tiempo y aún mejor. ¿Tal vez debería haber seguido mi plan?» Jaime preguntó en voz baja. «¿Te gustaría dejar de entrometerte en mi negocio?» «Sabes, no soy un niño, y puedo arreglármela solo si dejas de estrangularme con tu cuidado», se elevó Oliverio. «Ambos sabemos que no lo es. Hay problemas en su departamento, y solo quiero que la familia supere las dificultades juntos, no que se persigan unos a otros». «Oliberito, solo quedamos dos. Está bien, ¿qué quieres sugerir?» Dijo el hermano. «Hay que ceder ante ellos, bajar un poco el precio para ganar lealtad». «Sí, perderemos algunos ingresos. Pero incluso el 50% de la ganancia planificada es mejor que las pérdidas». Por un momento, la comprensión brilló en los ojos de Oliverio. Tomó un sorbo de whisky, reflexionando mentalmente sobre algo. «Demasiado joven para los negocios, todavía tenía un sentido de maximalismo que le dificultaba tomar decisiones acertadas. Y, además, tendremos que externalizarles parte de la capacidad de producción», comenzó Jaime. «¡Diablos, no!» El hermano volvió a enfurecerse, tirando el vaso a la esquina, «si dejamos que estas cabras entren al jardín, definitivamente no tendremos suficiente repollo». «Prefiero pararme frente a la máquina yo mismo que dejar que ellos limpien el desorden». «¿Todavía eres un niño?» Hizo una mueca Jaime. «¡Vete al carajo!» Ofrece tu propia solución. Solo ten en cuenta que mañana los clientes ya estarán aquí. O solo los tiras. Te prometo que si el contrato falla, tu parte en este caso será cero. «Cubriré los salarios de los empleados y te echaré del puesto de gerente». Afirmó firmemente el hermano mayor, «piensa más rápido». «Tenemos que hacerlo antes de la noche, porque mañana ya se agotarán todos los plazos». «Escuchaste mis condiciones, si el viernes por la noche los papeles firmados no están en mi escritorio, nos despediremos». Oliverio solo se rió entre dientes y luego salió de la oficina, cerrando la puerta desafiante. El ego herido requería tratamiento y, por supuesto, prefería beber en un bar al trabajo. Jaime tuvo que cumplir su palabra disparando la cabeza del pequeño tirano. Él mismo todavía podía tolerar a su hermano, pero los empleados no querían trabajar con un joven tonto que los llevaría a la ruina inevitable. El correo de la oficina se llenó de quejas, y pronto empezaron a titilar cartas de renuncia. Menos mal que mi padre no lo vio. El recuerdo hizo que me doliera la cabeza de nuevo. Jaime hizo una mueca, dio una calada a un cigarrillo, con la esperanza de que el humo fragante ayude a sobrellevar las migrañas. Pero no, hay unos cigarrillos que no lograron disolver el estrés acumulado. La carga de la responsabilidad cada mes solo se hizo más pesada, lo que obligó a aplicar más y más a una botella de coñac. Tienes que intentar relajarte, no pensar en lo malo. El hombre está tan dispuesto que la mayoría de las enfermedades le vienen precisamente de los nervios. Cariño, te hinchaste de nuevo. Al menos cuelga un hacha, ronroneó Roxana, entrando a la oficina. La esposa se acercó a la ventana, arrugó la nariz de forma desafiante y abrió la hoja, dejando que entrara aire fresco en la habitación. El hombre admiró involuntariamente la figura cincelada, ataviada con un vestido corto y ceñido. Una rubia deslumbrantemente hermosa, se conocían desde sus días de estudiantes, cruzándose constantemente en eventos y fiestas sociales. Roxana era una mujer muy hermosa y sociable que siempre llamaba la atención y usaba hábilmente sus encantos. Una vez Jaime tuvo que irse de viaje de negocios por varios meses a Viena, donde en un pequeño pero acogedor restaurante los jóvenes se reencontraron. Tarde, vino, agradable conversación. Acordaron verse ya en Moscú, y hasta ese momento se mantuvieron en contacto. Roxana no era tímida para escribir mensajes, hablar por teléfono durante mucho tiempo por las noches y, de todas las formas posibles, insinuar simpatía por Jaime. Después de un tiempo, el hombre se sorprendió al descubrir que estaba pasando mucho más tiempo y emociones con la chica de lo que había planeado. Un asunto ligero se convirtió gradualmente en algo más, insinuando sentimientos serios. Con la pérdida de su padre, sintió mucha más soledad, alimentada por una relación rota con su hermano. El vacío formado en la vida era insoportable, pero Roxana de alguna manera lo llenó a su manera, evitando que cayera de cabeza en un pozo de desesperación. La futura esposa resultó ser no solo inteligente, sino también astuta, era buena para encontrar las debilidades de otras personas y usarlas hábilmente. Cegado por la pérdida y los nuevos sentimientos, Jaime ni siquiera se dio cuenta de cuán hábilmente la muchacha comenzó a manejar la situación para lograr lo que quería. La atención constante, las noches calientes en la cama, el tierno cuidado y el apoyo derritieron rápidamente el corazón del empresario, y nada pudo eclipsar el amor por la belleza seductora. —¿Qué te dijo el doctor? —preguntó Roxana, dispersando los garrotes grises paloma—. —Estoy segura de que te aconsejó que dejaras esta inmundicia. —No estoy enfermo, todo está en orden, solo necesito dormir más —respondió Jaime. —Por doscientos mil, podrían haberlo intentado un poco mejor —frunció el ceño la esposa. —No van a inventar llagas inexistentes. —Cariño, eres demasiado descuidado con tu salud. —Ni hoy ni mañana, pero entiendes que esa posición en la vida no conducirá a nada bueno. —Estás constantemente bajo estrés, y el padre. —En general, hay una predisposición genética. —¿Qué sugieres? —¿Tal vez no deberías ir a una clínica privada, sino a una clínica de la ciudad? —¿Estás bromeando? —¿Qué pueden encontrar estos tipos pobres de presupuesto? —Estás equivocado, Roxana negó con la cabeza, tu empresa es una de los principales patrocinadores de nuestro hospital regional, y su futuro depende literalmente de tu salud. —Entonces lamerán a su guardián de pies a cabeza y examinarán cada cabello para asegurarse de que vivan otros cien años. —Suena demasiado bien. Jaime se levantó de la mesa, caminó lentamente por la habitación. Su mirada encontró involuntariamente un armario tallado con botellas, pero Roxana se interpuso desafiante entre ellos, agitando el puño. —¡Ni pienses! —Hasta que averigüemos qué está pasando, te mantendré en una dieta estricta. —No pararás hasta que haga lo que quieras, ¿verdad? El hombre suspiró. Roxana cruzó los brazos sobre su pecho. —Cariño, ¿por qué necesitas estos chupasangres privados? —No ves por ti mismo, nada sensato. —Dijeron que robaron el dinero y se encogieron de hombros. —Estoy preocupada. La mujer se acercó, abrazando a Jaime. —Estoy segura de que deberías ir a la clínica de la ciudad y hacerte todas las pruebas nuevamente. —Está a sólo 20 minutos de distancia, ¿cuál es el problema? —Tienes razón, querida. —Gracias por protegerme siempre de los errores. —Por supuesto, soy tu esposa. Siempre seré tu bastón confiable en todo. Especialmente cuando se trata de salud. Es lo más valioso que tenemos. Así que no retrasemos el examen. El clima al día siguiente fue sorprendentemente bueno. Roxana salió del auto, entrecerrando los ojos con satisfacción ante el suave sol. Marisol, la enfermera jefa, ya la estaba esperando en la entrada de emergencia de la clínica de la ciudad. —¿Cómo estás? —dijo la rubia con una sonrisa amistosa. La enfermera miró a su alrededor con nerviosismo, como si intentara asegurarse de que no la seguían. Parecía una paramédica típica bajita, fornida, con la inconfundible bata blanca. La mujer recogió su cabello gris en un moño apretado, escondiéndolo debajo de un gorro médico. Mirándola, inmediatamente quedó claro que Marisol había estado trabajando en la institución durante varios años. Pero ahora la enfermera altamente experimentada estaba tan nerviosa como un estudiante de primer año en un examen. —Todo está listo, danos el dinero y despídete. Nadie más debería saber sobre esto. —No te preocupes, por supuesto que nadie lo sabrá, no soy idiota —le gritó Roxana, sacando un sobre abultado de su bolso. A la vista del bulto, los ojos de la enfermera relampaguearon con avidez, su rostro se aguzó con rapacidad, perdiendo inmediatamente sus rasgos tímidos. A decir verdad, este dinero sería suficiente para ella durante varios años de una vida cómoda. Solo por eso la mujer decidió participar en una dudosa aventura. —Mira, lo principal es que Jaime no sospeche nada. Si se entera de que los resultados son falsos, tú misma entiendes lo que les espera a todos. —No son falsos —Marisol negó con la cabeza. En términos de… Roxana arqueó una ceja con desconcierto. Acordaron construir certificados falsos para finalmente convencer al cónyuge del estado deplorable de su condición. Se suponía que la noticia de una enfermedad grave desmoralizaría al empresario, acaparando toda su atención. Entonces la rubia finalmente podría llevar a cabo su viejo plan. En nuestras bases de datos, no puedes simplemente agregar análisis ficticios. Alguien definitivamente se dará cuenta, o tendrás que sobornar a demasiadas personas. Pero se me ocurrió algo, arrastré a una persona sin hogar con cáncer y lo registré bajo su nombre. Entonces, cuando su esposo venga hoy, simplemente cambiaré su carpeta a la correcta. —Nadie lo notará con seguridad, porque los papeles finales solo pasan por mis manos. —No está mal, para ser honesta, no esperaba que fueras tan útil —dijo Roxana con sorpresa. —Que sea enfermera no significa que sea estúpida. —Pero tendrás que pagar extra. —Ah, ¿y cuánto? —Multiplique la cantidad por dos, y pondremos a su esposo en un tratamiento largo. —¿No es demasiado? La rubia frunció el ceño. —Quiero salir de la ciudad antes de que comience la diversión, ya me he conseguido una casa en un lugar tranquilo. —En fin, decidete o quemo estos papeles y me olvido de nuestro trato. Roxana le dirigió a su interlocutor una mirada larga y dura, pero ni siquiera pensó en alejarse. La enfermera se arriesgó con acento agudo y desesperadamente quería exprimir al máximo la oportunidad que se le presentaba. —Bueno, recibirás la segunda parte del importe después de la recepción de hoy, porque necesito garantías. —No, tendrás que seguir mis reglas o no jugar en absoluto —la interrumpió Marisol. —¿Crees que llevo tanto dinero conmigo? —El banco no está lejos, a la vuelta de la esquina. —De acuerdo. La rubia se metió en el coche, cerrando la puerta de forma deliberada y casual. Salió corriendo, rociando a su interlocutor con metralla de pequeños guijarros y aceleró en la dirección indicada. Perra, siseó Roxana detrás de ella, sacudiéndose el polvo de la bata. La enfermera se limpió, miró a su alrededor y luego regresó al hospital. La pesada puerta crujió desgarradoramente, escondiendo su figura en la oscuridad del pasillo. —¡Maldita sea! —susurró la nueva empleada, siguiendo al jefe con la mirada. Estaba de pie detrás de los arbustos, con un cigarrillo sin encender entre los dedos. Por lo general, los empleados no usaban la entrada trasera, por lo que Catalina corrió aquí en secreto para fumar, calmando sus nervios. La niña estaba avergonzada por su mal hábito, trató de no contárselo a nadie y hoy casi la atrapa el jefe. Está bien, lo conseguiría. La nueva empleada quedó muy sorprendida al escuchar la conversación entre la espectacular Rubia y Marisol, en la que discutían la sustitución de documentos. Por supuesto, había rumores en el hospital sobre estafas con las que el personal compensaba el pequeño salario, pero para ir tan lejos. Catalina encendió un encendedor, sus dedos temblaban, por lo que tomó algún tiempo extraer la luz. El humo mentolado de un cigarrillo delgado se arremolinaba en el aire. —Es mejor tratar de olvidar lo que escuchaste, no debes meterte en los asuntos de otras personas. Un huérfano honesto que no se dedica a las ganancias, de izquierda, a menudo tiene que enfrentar dificultades y el desprecio de otras personas. Nadie en el hospital compartía sus valores y principios. A los colegas no les gustaba el deseo de mantenerse alejado de toda esta suciedad. Otros empleados para el acceso al alimentador, pero no el deseo de utilizar este acceso. Catalina se sentía constantemente como una extraña, sin la fuerza o los medios para demostrar que tenía derecho a una opinión independiente. La vida sin el apoyo de sus seres queridos le enseñó a dudar de sí misma. Después de dejar el orfanato, la niña esperaba comenzar una nueva vida. Pero terminó en un equipo que no era diferente al de su pasado. Sin embargo, siguió siendo ella misma. Terminando su cigarrillo, Catalina esperó un poco más para no encontrarse con su jefe y se deslizó con cautela al hospital. La información sobre la falsificación de la empresa arañó desagradablemente el alma. De alguna manera fue una lástima por el marido desconocido. Sin embargo, esta no es la primera vez que Catalina escucha en conversaciones que Marisol solo está buscando una excusa para enviar a una chica recalcitrante fuera del equipo. No había manera de perder un trabajo ahora. La vida acaba de empezar a mejorar y quedarse sin una sola fuente de ingresos. Catalina movió los hombros, ahuyentando los pensamientos sombríos. No, es poco probable que el paciente salvado la ayude, incluso sabiéndolo noblemente que actuó. Dirá gracias, tal vez regalará flores, pero no salvará su trabajo. No se sabe cuánto tiempo tendrá que vivir con esto, y qué consecuencias acarreará el silencio. Pero ahora mismo no había nadie que pudiera protegerla de compañeros malintencionados. Sí, las cosas no son importantes para ti, dijo el médico jefe con pesar, considerando los resultados. ¿Qué ha pasado? ¡Cáncer! Jaime se hundió en su silla, sintiendo que la sola palabra le quitaba el suelo bajo los pies. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es la razón? El hombre comenzó a repasar en pánico todos los posibles errores fumar, pero sus conocidos fuman y no tienen problemas. ¿Ecología puede la ciudad realmente tener un impacto tan grave en el cuerpo? Nadie cree en los cuentos de hadas sobre la importancia del medio ambiente hasta que se encuentra personalmente con dificultades. Trate de mantener su presencia de ánimo, dijo el médico al ver lo pálido que estaba su paciente. ¿Puedes decirme cómo hacerlo? Preguntó Jaime con una voz inanimada. Ojalá pudiera decir que esto es una tontería. Pero no puedo, dijo con pesar el especialista. Se levantó, se arregló la corbata y se acercó a la ventana. La noticia de la enfermedad del principal patrocinador pintaba un panorama desolador. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Roxana se unió a la conversación. La joven permaneció en silencio detrás de la silla de su marido, apoyando las manos sobre sus hombros con dulzura. La esposa miró con enojo al médico jefe, fingiendo una preocupación extrema. Mi esposo ha invertido tanto dinero en su oficina, no para que se encoja de hombros. Escucha, querido. ¿Tratarás a tus amigas así? Lo siento. Mmm, sí. No me quedaré de hombros cruzados, simplemente no dibujo ilusiones de arcoiris. La situación no es simple, pero las tecnologías modernas permiten varios tratamientos, que a menudo dan un resultado positivo. No hay que desesperarse, pero tampoco hay que relajarse, se avecina una lucha tensa. ¿Cuánto, doctor, solo dígame cuánto? Interrumpió Jaime el flujo de sus explicaciones. Sí, claro. El hospital le programará una nueva serie de pruebas, un examen más completo y… Es decir, no has hecho lo suficiente, gritó Roxana de repente. La chica se veía seriamente enojada, parecía que el discurso del doctor la enfureció. Ella salió de detrás de la silla, colocándose las manos enfadadas en las caderas. Mientras revisa y vuelve a revisar, perderá un tiempo precioso. Debe comenzar el tratamiento de inmediato. Escuche, no podemos recomendar. ¿No puedes o no quieres? ¿Ya no puedes aceptar donaciones? Ah, ¿qué tal la provisión? ¿Tal vez es hora de cortarla para un hospital tan inútil? El médico se sentó estupefacto en el alféizar de la ventana, sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente sudorosa. No nos negamos a iniciar el tratamiento. Solo juega por el tiempo, que se está acortando. Rosanita, Calmeid, no son magos para hacer todo en un instante, dijo Jaime con cansancio, tomando a su esposa de la mano. La chica le frunció el ceño, pero no continuó la escena. Está bien, haz lo que necesites, solo para empezar, dame un certificado del estado de Jaime. Y luego conozco sus métodos, diga que no pasó nada, y se liberará de responsabilidad por no brindar asistencia oportuna. El médico jefe quería decir algo, pero se enfrentó a la devastadora mirada del paciente. Y se mordió la lengua. A menudo tenía que comunicarse con visitantes igualmente nerviosos, por lo que el hombre había comprendido por sí mismo que era mejor seguirles el juego a los ricos que detentaban el poder que tratar de disuadirlos de algo. Un par de pulsaciones de teclas, el zumbido de la impresora. El formulario completado todavía estaba tibio cuando el médico estampó el sello en él. En realidad, llenar tales documentos no era su trabajo, pero esta vez tenía que hacer una excepción. Ojalá la formidable joven saliera de la oficina. ¿Por qué viniste? Dijo Oliverio Antipático cuando vio a la esposa de su hermano en la puerta. Siempre envidió su matrimonio, pues la deslumbrante rubia nunca le prestó atención, aunque ella era objeto constante de los ardientes sueños del chico. Roxana le tendió un certificado, que exigió del médico. El tipo tomó la hoja de mala gana y comenzó a leerla. ¿Qué? Dijo arrastrando las palabras, llegando a la línea del diagnóstico. ¿Así que vamos a pararnos en la puerta? Fueron a la sala de estar, aunque el hermano menor se quedó sin trabajo, no dudó en usar el dinero de la familia. Teniendo ese papel en la mano, puedes convocar a la junta directiva de la firma de tu padre y declara que Jaime no puede gobernar el imperio debido a una enfermedad. ¿Para qué? Debes tomar las riendas del negocio por ti mismo, tonto. Oliverio alcanzó una botella de whisky, que ya era menos de la mitad. Él pensativamente hizo girar la bebida en sus manos, pero la volvió a dejar a un lado. ¡Qué absurdo! Necesitamos ayudar a Jaime, él es mi única familia. El tipo comenzó a caminar por la habitación, buscando las llaves del auto. Estaba a punto de correr al hospital cuando Roxana lo agarró de la mano. ¿Qué? Comenzó Oliverio. Hay algo más, dijo la rubia con voz halagadora. Abrió su bolso y sacó otra hoja de papel. El tipo aceptó con cautela el papel, comenzando de nuevo a recorrer con la mirada las líneas. Cada momento su rostro se volvía más y más sorprendido. ¿Examen de ADN? Finalmente habló. ¿Pero por qué lo hiciste? No soy yo, mintió Roxana sin siquiera estremecerse, lo ordenó Jaime, pero no tuvo tiempo de abrir una carta del laboratorio. Cuando nos enteramos de la enfermedad, abrí el sobre sin que él lo supiera para finalmente averiguarlo. Maldita sea, ¿dónde está Jaime ahora? Tenemos mucho de qué hablar, exclamó Oliverio. Está durmiendo, después de los procedimientos, fue dado de alta del hospital hace solo una hora. Le di té y lo mandé a descansar. ¿Y las reuniones? Oliverio, ¿cuánto puedes cambiar todo sobre sus hombros? La mujer resopló. De hecho, el esposo también quería hacer negocios, así que tuve que agregarle un polvo milagroso a su té. Desde hace varios días, Roxana agrega a su comida un sedante mezclado con somníferos, con la esperanza de provocar letargo y, empeorar, el estado de la enfermedad. Incluso tuve que informarle al médico sobre esto para que no prestaran atención a los restos de la sustancia en la sangre de Jaime, él necesita descansar de alguna manera. De lo contrario no puede conciliar el sueño debido al estrés. Dijo la rubia parpadeando. Casi logró su objetivo. Su esposo perdió el control, se volvió cada vez más distraído e inhibido. No entiendo qué hacer, Oliverio interrumpió sus pensamientos. En resumen, este papel prueba que usted no está relacionado con la fortuna familiar, al menos como pariente consanguíneo. ¿Qué? El padre murió, la madre murió incluso antes, Jaime todavía no lo sabe, porque no lo ha visto. Ahora solo tú y yo lo sabemos, dijo Roxana halagando. Básicamente, para ahorrar dinero necesitas empezar a preocuparte ahora mismo. De lo contrario terminarás en la calle. ¿Estás completamente loca? ¿Crees que Jaime me hará esto? ¿No piensas? Ya te quitó de la dirección de la empresa, y no bloqueó el acceso al dinero solo porque el padre los puso a ambos en su testamento. Constantemente dice que estaría encantado de echarte sin un centavo, pero no puede hacerlo de acuerdo con la ley, y no quiere estropear su reputación. Debe permanecer limpio. Era una pura mentira, pero Roxana ni siquiera parpadeó, diciendo una mentira tan monstruosa. Simplemente no puede ser, dijo Oliverio dudoso mirando al invitado. La rubia solo se rió entre dientes mientras caminaba lentamente hacia el chico. Todavía eres un niño. ¿No es hora de convertirse finalmente en un hombre de verdad? Dijo lánguidamente la seductora. Oliverio tragó, congelado en su lugar. El olor de su perfume llenaba todo a su alrededor. ¿Cómo puedo traicionar a mi propio hermano? Con esfuerzo exprimido de sí mismo es Oliverio. A veces, para conseguir lo que mereces, tienes que desplazar a un competidor. Los brazos de Roxana se envolvieron alrededor de su cuello. El chico miró a los ojos de la mujer y se dio cuenta de que se estaba ahogando irremediablemente en sus profundidades. Al día siguiente, Oliverio convocó una reunión de emergencia de la junta directiva, en la que anunció que su hermano mayor perdería sus derechos de gestión. Mostró el certificado, argumentando la decisión por el hecho de que una persona enferma no puede liderar todo un imperio, simplemente no puede hacer frente a todo a la vez. A pesar de su reputación, el tipo seguía siendo uno de los herederos legítimos, por lo que sus palabras ni siquiera fueron cuestionadas. Por supuesto, hubo algunos susurros insatisfechos que, sin embargo, dejaron de llamar la atención rápidamente. Tantos años de trabajo y ahora, cuando necesitaba ayuda, todos a mi alrededor se alejaban, dijo Jaime con amargura. Aplastó el aviso de la junta directiva arrojándolo a la papelera con una floritura. El bulto cayó lejos de la papelera cada día se hacía más y más difícil moverlo. Sí, deja de lloriquear, simplemente no tenían otra opción, dijo melancólica la esposa, sentada a su lado en un sillón. Jaime movió su computadora de trabajo al dormitorio, y Roxana venía a él de vez en cuando para traerle té o comida. Solo ha pasado una semana desde que se anunció el diagnóstico, y la esposa ya se ha enfriado con su amado esposo. Los médicos de la policlínica estaban perplejos sobre el motivo del deterioro de su posición. Le aconsejaron que dejara de tomar el sedante, pero el hombre solo se encogió de hombros, después de todo, no usaba ninguna pastilla. ¿Te quedarás conmigo un rato?, preguntó el hombre, tratando de tomar a Roxana de la mano. Oh, lo siento, mucho trabajo, respondió rápidamente la joven, quitando la mano del débil brazo de su esposo. A menudo sales de casa. Siempre me iba, simplemente no te diste cuenta antes. Jaime miró a Roxana y notó que hoy vestía de manera especialmente desafiante. Blusa blanca de escote pronunciado, falda corta y zapatos de tacón. Más o menos de la misma forma en que se vestía al comienzo de su relación, tratando de encantar al hombre tanto como fuera posible. El repentino timbre del teléfono rompió el silencio en la habitación. La rubia tomó el teléfono, estirando involuntariamente sus labios en una sonrisa. Hola, sí, por supuesto que lo haré. Después de media hora. Bien. Colgó y comenzó a prepararse, metiendo las llaves del auto y otros artículos pequeños en su bolso. ¿Qué tipo de negocio tienes, si no es un secreto?, preguntó Jaime. Secreto, dijo Roxana. Rápidamente salió corriendo de la habitación, después de un par de segundos dando un portazo. Secreto. Secreto, sí. Y al tonto le quedó claro que no van a las reuniones de negocios de esta forma. Jaime no escapó a las suaves entonaciones con las que hablaba por teléfono. Una mujer puede ronronear así solo en un caso cuando va a encontrarse con su amante. ¿Quién será? El hombre se recostó contra la almohada, apretando los puños con impotencia. La ira se animó un poco, pero aún no podía superar una extraña debilidad. Hubo un golpe suave en la puerta del dormitorio. Jaime Aristides, tienes invitados, dijo el ama de llaves. No estoy de humor, diles que vengan otro día, le contestó el hombre. Esta chica dijo que tenía información muy importante sobre tu enfermedad. En unos minutos, Catalina pisoteaba avergonzada la puerta, avergonzada de ir más lejos en la habitación de otra persona. ¿Puedes sentarte? Jaime agitó la mano, señalando la silla. Hola, sí, gracias, dijo la enfermera. Probablemente no me creas, pero... Simplemente no puedo estar más en silencio. Me siento como un criminal. Habiendo esperado un asentimiento de aprobación, Catalina comenzó a hablar confusamente sobre lo que escuchó en una conversación entre Marisol y Roxana. ¿Cómo cambiaron los resultados de las pruebas y siguieron impidiendo que los médicos aclararan el diagnóstico final? La muchacha dijo que al principio tenía miedo de decir la verdad, pero cuando descubrió quién era el misterioso paciente, simplemente no pudo calmar su conciencia. Desde que podía recordar haber estado en el lugar de trabajo, Jaime siempre había sido generoso con ella y otras enfermeras, ayudando al hospital y a los pacientes necesitados. La reputación de su familia al principio la asustó, pero ahora decidió decir la verdad. Jaime volvió en sí inmediatamente después de lo que escuchó, simplemente no podía creerlo. Sin embargo, al mirar a Catalina, surgió un sentimiento inequívoco en lo más profundo de su alma de que esta chica realmente lo entendía y estaba lista para ayudarlo desinteresadamente. La amabilidad sincera sobornó al cauteloso hombre de negocios, lo obligó a abrirse a otra persona. —¿Estoy sano? —Absolutamente, excepto por pequeños picos de presión y… —Deja de tomar sedantes en tales cantidades —dijo Catalina. —Sí, yo no tomo pastillas, cuántas veces ya se lo he dicho a los médicos. —Pero en tus pruebas. —La sangre está llena de rastros de drogas. Se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro. Con la garganta seca, Jaime cogió una taza de té. —¡Oh, te ayudaré, no te levantes! Se apresuró Catalina. Cogió la taza de líquido caliente y olió el aroma de canela que emanaba de ella. —¿Te gustan los sabores inusuales? La enfermera sonrió. —No. Mi esposa acaba de leer en alguna parte que la canela ayuda a sentirse mejor. Ahora hace té con ella todo el tiempo. La chica se congeló, dejando abruptamente el vaso a un lado. —¿Qué pasa? Jaime preguntó desconcertado. Leí en alguna parte que, si la bebida huele a canela, aunque no debería haber estado originalmente en la composición, significa que alguien está tratando de ocultar el olor a veneno mezclado con el agua. El hombre miró con escepticismo a la invitada, pero de repente entrecerró los ojos. —Si lo piensas bien, Roxana nunca antes me había hecho té. Y yo no cocinaba, todo estaba supervisado por un ama de llaves. —¿Y ahora? —No bebas esto, dijo Catalina. —Y come solo aquello de lo que estés seguro. No querrás decir que mi propia esposa pone drogas en mi comida, ¿verdad? —¿De dónde salió entonces el sedante de tu sangre? —Ella me ama. —¿Está usted seguro de eso? Jaime quiso dar una respuesta categórica, pero recordó la reciente escena de una conversación telefónica y se mordió el labio. Demasiado rápido, la esposa encontró un nuevo interés romántico, como si estuviera esperando que su esposo contrajera una enfermedad que ella misma hizo. ¿Pero por qué? ¿Es realmente el otro hombre o hay algo más detrás de su engaño? Quería inmediatamente devolver todo a su lugar, salir corriendo de la casa, castigar a los culpables. Pero Oliverio sorprendentemente y rápidamente se sentó en la silla de la cabeza, habiendo adquirido todos los documentos necesarios. Una agilidad asombrosa para un patán como este, como si alguien de afuera lo estuviera ayudando. Tenía que haber pruebas contundentes. Una conversación con su esposa, de hecho, no dio nada ahora, solo ahuyentaría al estafador. Si bien la mujer no sospecha nada, lo que significa que existe la posibilidad de presionarla antes de que la mentirosa se dé cuenta de que la han atrapado y tiene tiempo para esconderse. ¿Por qué decidiste ayudarme, Catalina? Sabes, esto puede sonar grosero. La chica miró hacia abajo avergonzada, pareces completamente solo. Puedo verlo en la gente. También me traicionó mi novio, ¿te imaginas? Lo estaba esperando del ejército y se fue con otra. Es tan simple, como si todos estos años no hubieran pasado. La chica frunció el ceño, bajando aún más la mirada. Jaime se sintió imbuido de su historia. Catalina se veía tan inocente, completamente diferente a los habitantes del mundo al que estaba acostumbrado. Resultó que la pobre tenía que repeler no solo los ataques de los colegas, sino también, pelearse, constantemente con el jefe del departamento, que tenía el ojo puesto en la joven. Más de una vez le ofreció el puesto de enfermera jefe a cambio de algunos servicios. Catalina absolutamente no quería participar en fraudes sucios, y las indirectas grasientas del gerente la inquietaron por completo. Te ayudaré a restaurar la justicia, simplemente porque será lo correcto. Gracias, sonrió Jaime. A partir de ese momento, el empresario comenzó a mejorar rápidamente. Los médicos nunca fueron capaces de encontrar una enfermedad que nunca tuvo, y el cuerpo se eliminó gradualmente del sedante y volvió a la normalidad. Todo este tiempo se comunicaron constantemente con Catalina. Con el pretexto de sentirse mal, Jaime tenía mucho tiempo libre. Al principio, sus reuniones eran de naturaleza puramente comercial, en busca de pruebas de la participación de su esposa en su enfermedad ficticia. Sin embargo, el hombre comenzó a notar que prestaba mucha más atención a la chica misma que a la búsqueda de la verdad. Se dejaban llevar cada vez más por la charla, paseando, disfrutando juntos de una agradable compañía. Escucha, ¿de quién fueron las pruebas que pusieron en mi carpeta como resultado? Recordó un día el hombre de repente. Una persona sin hogar. ¿Ya está muerto? No, mientras lucha, el cuerpo es joven. De hecho, no todo es tan aterrador allí. Una buena medicina sería buena para él, el curso correcto de tratamiento. Tal vez salga. Es algo injusto. De hecho, no recibió ayuda por mi culpa. Jaime negó con la cabeza. De hecho, no lo ayudarían de todos modos. Los vagabundos no tienen dinero y no llegarás lejos con trámites gratuitos, respondió Catalina después de una pausa. ¿Puedes mostrarme dónde está su habitación? Ciertamente. El mismo día fueron al hospital. En el camino, Jaime consiguió gafas de sol. Y un sombrero, sintiéndose como un espía escondiéndose de sus perseguidores. Por si acaso, decidió cambiar su apariencia para no llamar la atención del personal. Pronto entraron en la habitación. Un hombre delgado yacía en una cama de hospital, envuelto en tubos transparentes, una máquina de soporte vital, un montón de sensores cableados. A causa de la apariencia enfermiza, era imposible siquiera determinar la edad del paciente, un hombre, no demasiado viejo, pero bastante desgastado por la vida. Hola, dijo Jaime, esperando que la mirada del extraño se concentrara en él. Buenas tardes, respondió alegremente el vagabundo. Ni siquiera sé por dónde empezar nuestra conversación, dijo el empresario, frotándose el puente de la nariz. Catalina me puso al día un poco, pero no estoy en una queja, no tienes que preocuparte. Entiendo que la situación es estúpida, pero no estoy acostumbrado. El hombre que yacía en la cama del hospital no daba la impresión de no tener hogar. Discurso bien pronunciado, comprendiendo la mirada de los ojos vivos. ¿Qué le pasó?, preguntó Jaime, sentándose a su lado. Sí, la historia no será rápida, el vagabundo se rió con ironía. La historia no es realmente corta. El vagabundo resultó no ser en absoluto un marginal oprimido, sino un hombre que se metió en un aprieto difícil. Sí, ese minúsculo porcentaje que una verdadera desgracia sacó a la calle. Su nombre era Manuel, un policía, un investigador en el pasado. Fueron enviados a una misión que parecía extraña desde el principio. La persecución de un criminal que hasta el último fin se hizo pasar por un ciudadano de a pie. Manuel, como resultado de una larga sombra, calculó su ruta permanente, calculó todo de tal manera que lo tomó por sorpresa, asegurando a los civiles. Callejón trasero, ni una sola persona. Plan perfecto, pero el sospechoso tenía un arma. El operativo tuvo que abrir fuego para matar, protegiendo su vida. Trabajó honestamente durante todo el procedimiento, solo para descubrir que el arma del criminal era una imitación. Una réplica de tamaño completo utilizada a menudo por los jugadores de Airsoft. Quien lo hubiera pensado que el astuto fugitivo fanfarroneará hasta el final, con la esperanza de que el policía pierda los nervios. No se rindió. Por cierto, las autoridades no apreciaron tal hazaña. Manuel fue despedido de inmediato por exceder de su autoridad, por decirlo suavemente, pero no menos insultante. El escándalo, por supuesto, se silenció, pero también se cerró el camino a las autoridades para deshacerse de problemas innecesarios. El chico no pudo soportarlo, se derrumbó, comenzó a beber para deshacerse de alguna manera de las pesadillas que lo perseguían todas las noches. Hubo un período de profunda depresión que, como era de esperar, terminó en problemas de salud. Así fue como sucedió todo, terminó tristemente Manuel. Jaime continuó sentado en silencio, sin saber qué decir aquí. La historia del chico lo conmocionó hasta la médula. Después de todo, incluso después de todo lo que había sucedido, Manuelito seguía siendo perseguido por la injusticia. Debería tener medicamentos normales y un buen curso de tratamiento. De repente me vinieron a la mente las palabras de Catalina. El hombre de negocios se dirigió a la chica, que estaba quieta en la esquina, deslizando furtivamente las lágrimas. La mano de Jaime se deslizó en su bolsillo, sacando su teléfono. El hombre encontró el número de un asistente personal, la única persona que no traicionó, y presionó la llamada. ¿Cuánto me queda en mi cuenta personal? Preguntó el hombre de inmediato, tan pronto como el interlocutor levantó el teléfono. Alrededor de 10 millones, incitó el asistente de inmediato. ¿Podemos pagar los procedimientos necesarios para un paciente? Manuel inmediatamente agitó las manos, Catalina se congeló y Jaime, sin prestar atención a la protesta, simplemente dictó los detalles del hospital. ¿Cómo van las cosas en tu compañía? Ronroneó Roxana, besando a Oliverio en la mejilla. El chico inmediatamente la atrajo hacia él, sentando a la chica sobre sus rodillas. Desde que Jaime dejó de prestarles atención, la esposa pasó cada vez más tiempo con su hermano menor, empujándolo suavemente en la dirección correcta para ella. El joven, contento con lo que estaba pasando, no hizo preguntas innecesarias, simplemente disfrutó de la situación. Su lugar en la junta directiva estaba protegido de forma segura y, lo que es más importante, el trabajo principal se transfirió a los asistentes y gerentes. Solo un cuento de hadas. ¿Cómo está Jaime? Preguntó el hermano menor. No arruines mi estado de ánimo, bebé. Roxana hizo un puchero con los labios. Aún así, un hermano aunque no por sangre. Estoy seguro de que no está pensando en ti en este momento. Está divirtiéndose con una nueva pasión. ¿Con quién es? No sé, una chica. Para ser honesto, no me importa. Jaime y Catalina estaban en casa al mismo tiempo, discutiendo alegremente las últimas noticias. Después del curso del tratamiento, Manuelito comenzó a recuperarse de inmediato, porque resultó que su oncología estaba en una etapa temprana. El chico rápidamente recuperó el sentido, argumentando que no todo es tan peligroso, podría parecer amapola desde el exterior. Sin embargo, todo no podía terminar tan color de rosa, sonrió Manuel, me siento obligado, porque parece que has gastado lo último de tu dinero en una persona sin hogar desconocida. No digas eso, Jaime negó con la cabeza, fue una ayuda sincera, por lo que la mejor manera de pagar es vivir y ser feliz. Así es, ahora tienes la oportunidad de mejorar tu vida, no te la pierdas, exclamó. Catalina, estoy tan contenta de que hayamos logrado hacer algo bueno. La muchacha abrazó a los hombres por turno, demorándose en el abrazo un poco más de lo necesario. Jaime. La pareja sentía cada vez más atracción mutua, que pronto podría convertirse en algo más. Un, no quiero interrumpirte, pero sé cómo pagar tu deuda de una manera más sustancial, dijo Manuelito avergonzado. Se sentó a la mesa y sacó una tableta de su mochila. Revisé algunas conexiones de una vida pasada, y esto es lo que me dijeron sobre tu esposa, dijo el ex vagabundo, pasando el dedo por la pantalla táctil. Una fuente desconocida de Manuelito dijo que no fue nada fácil para Roxana aparecer constantemente en la vida de Jaime, antes de que decidieran casarse. Todo esto era parte de un plan bien pensado, ya que la mujer le guardaba rencor a toda su familia, incluido su hermano menor, Oliverio. Tu padre una vez conoció a su madre, trabajó con una hija y luego los dejó, no decidió asumir la responsabilidad del bebé ilegítimo. Para para para, ¿qué, resulta que somos parientes? El empresario saltó. Disfrutando del efecto, Manuelito negó con la cabeza y luego abrió un nuevo archivo. Sí, relájate, no ha pasado nada prohibido entre vosotros. Investigué mucho en los registros de archivo, pero aún así descubrí que, de hecho, Roxana no es la hija de tu padre. Su madre era una persona noble, ejem, amorosa. Ella tergiversó varias novelas al mismo tiempo, pero tu padre no tiene nada que ver con la niña. La mujer sólo quería sacarle dinero para el mantenimiento. Maldita sea, ya lo había pensado, exhaló Jaime aliviado. Catalina, mientras tanto, estaba cubierta de un espeso rubor, mirando con entusiasmo la ventana, aunque sólo fuera para no mirar a nadie a los ojos. Como resultado, la madre de Roxana simplemente inventó una historia falsa para su hija con el fin de ponerla en contra de tu imperio y arruinarlo. Las posibilidades eran en realidad una en un millón. Pero la niña creció y se convirtió en una mujer increíblemente terca y carismática que realmente logró cierto éxito. Espera, espera. Es decir, ella arregló todo esto simplemente para vengarse, por los hechos ocurridos hace un par de décadas. Algunas personas tienen formas muy extrañas de divertirse, se encogió de hombros Manuelito. No es divertido. Lo siento. El hombre de negocios se recostó en su silla, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Quería fumar, pero prometió a Catalina deshacerse de los malos hábitos para que ya no jugaran con el destino. El hombre comenzó a hacer deporte, siguió el horario del día y llegó en buena forma. Solo una cosa no cuadra, dijo Jaime arrastrando las palabras, pensativo. Ahora ella está claramente girando romance con otra persona, así que por qué terminar haciendo tanto esfuerzo. Catalina y Manuel se miraron. El chico se encogió de hombros y la chica volvió a alejarse, sonrojándose más. ¿Estás escondiendo algo? Jaime levantó una ceja. En realidad no, solo le dije a Catalina antes que me aconsejara sobre la mejor manera de presentarte esta noticia. En general, todo sigue yendo bien Roxana ahora se está divirtiendo con Oliverio. El ex vagabundo desdobló la tableta y mostró algunas fotos subidas de tono. Simplemente no te enojes demasiado, me parece que él realmente no entiende en qué se metió, dijo Catalina en voz baja. Maldita sea, qué tonto es, suspiró Jaime con cansancio. Ver a un ex amante con Oliverio no fue tan doloroso como esperaba. Al parecer mentalmente ya ha renunciado a Roxana, enamorándose cada vez más de Catalina. De hecho, era inevitable, y ahora Manuelito acaba de poner un buen final a esta enredada historia. Por un momento, quise dejar solo a mi hermano menor para que recogiera todo lo que había hecho. Pero el hombre con un suspiro ahuyentó los pensamientos sombríos. Ellos dos, eso es todo lo que queda de la familia. Jaime simplemente no podía dejar a Oliverio, sintiendo la responsabilidad de su hermano mayor. ¿Entonces qué vas a hacer?, preguntó Manuel, doblando las fotos en la tableta. Por cierto, incluso descubrí que Roxana construyó un examen de ADN falso, convenciendo a Oliverio de que no había relación. Entonces él realmente, en parte, no entiende en lo que se ha metido. Primero, visitemos la junta directiva. Es hora de que las autoridades sepan que la enfermedad fue un engaño antes de que estos buitres hagan pedazos el imperio de mi padre. Después de algunas semanas, la vida finalmente comenzó a volver a la normalidad. El regreso de Jaime provocó una tormenta, uno de los compañeros se alegró de verlo. El líder comprobado, otros lamentaron profundamente no haber tenido tiempo de aprovechar la confusión. Muchos esperaban calentarse las manos con el dinero de otras personas, mientras que el joven tonto se divierte con una nueva amante. ¿Estás seguro de que no te arrepentirás? Roxana Siseo, poniendo su firma a regañadientes en los papeles del divorcio, cambiarme por un ratón gris es como cambiar a un Siguli después de un Mercedes. No me gustan los Mercedes, respondió Jaime con sentimiento. La rubia miró a su ex marido y luego se dio la vuelta, en dirección a la salida. Sus tacones resonaron con fuerza, sus caderas aún se balanceaban seductoramente, pero al empresario ya no le importaba el desafortunado estafador. Ni siquiera comenzó a demandarla, simplemente la dejó ir en paz, ordenándole que se fuera de la vista. Habiendo terminado con todos los trámites burocráticos, Jaime salió al porche, sintiendo una agradable frescura en su rostro. El sol todavía mimaba a la gente del pueblo con calidez. De repente, se escuchó el sonido de una motocicleta que se acercaba. El empresario miró sorprendido al motociclista que había estacionado justo al lado. «Hola», dijo una voz familiar. «No pensé que te vería», respondió Jaime. Oliverio se quitó el casco, sin mirar atrevidamente a los ojos de su hermano. Después de ese día, cuando el hombre le dijo la verdad, ya no se comunicaron. El golpe fue demasiado fuerte para el joven. Especialmente la noticia de que el examen de ADN resultó ser falso. Resulta que Oliverio por un segundo, pero aún traicionó a su hermano, creyendo en un aventurero encantador, y no en la llamada de la sangre. «No te culpo», dijo Jaime en voz baja. «Pero me culpo a mí mismo», respondió Oliverio con aburrimiento. Los hermanos guardaron silencio, cada uno pensando en lo suyo. «Sabes, conocí a tu amigo». «Más precisamente, Manuel me encontró él mismo», dijo de repente el hermano menor. Jaime levantó las cejas sorprendido. El ex vagabundo brindó un servicio invaluable a su familia, por lo que el empresario siguió comunicándose con él. Habiendo recuperado el control de la empresa y el acceso a la financiación, el hombre organizó una rehabilitación para un nuevo amigo, al final de la cual entregó solemnemente las llaves de una nueva oficina, en la que colocó una agencia de detectives. Manuel resultó ser increíblemente talentoso, y para darle la oportunidad de volver a la vida, Jaime decidió poner estos talentos en lo correcto. «Sí, él, por así decirlo, me disuadió de azotarme la fiebre». «Quería irme, huir. De ti. Es vergonzoso y todo». Manuelito sugirió otra opción trabajar en su oficina hasta que recupere mi ingenio. «Por cierto, es un buen mentor, se las arregla fácilmente con mis peculiaridades». «Gracias por salvarlo. No sé qué decir. Probablemente, por favor». Jaime se encogió de hombros. «Creo que sería mejor así. Estoy seguro de que te irá bien». «Simplemente no te pierdas, ¿de acuerdo? No quiero perder el contacto contigo. Considerate reconciliado», Oliverio asintió. «Manuel, por cierto, también fue traicionado gracias a él su esposa y su hijo regresaron. Ahora está muy feliz». «Bien hecho, hermano», salvó a todos y no desapareció. Jaime sonrió. Pero, después de todo, Oliverio no sabía cómo hablar con sinceridad, incluso cuando quería. Al menor le costaba expresar sus sentimientos, por lo que siempre los ocultaba bajo la apariencia de sarcasmo. «Cuando hayas jugado al detective, te veré en la oficina. Tal imperio, ya sabes, es difícil de manejar solo». Los hermanos intercambiaron miradas de comprensión y se despidieron, ya sin agravios mutuos. El empresario se acercó al auto estacionado al otro lado del edificio. «¿Todo está bien?», preguntó Catalina desde el asiento de al lado. «Por supuesto, querida», sonrió Jaime, besando a su futura esposa. Pasó la mano con cuidado por el vientre redondeado de la niña, en el que una nueva vida crecía con fuerza. «Nuestros hijos tienen hambre, ya sabes, no es fácil tener gemelos a la vez», dijo Catalina con importancia, pero no pudo soportar su tono y se rió al final. «Bueno, te llevaré a un restaurante, hagamos un festín. Puedes comer en casa, parece que no hay motivo para las vacaciones. Oliverio y yo nos reconciliamos». Para ser honesto, tenía miedo de que esto no sucediera pronto. «Así que todavía hay una razón. Está bien, me alegro por ti». Catalina felizmente se abrazó junto a su futuro esposo. Decidieron firmemente casarse tras el nacimiento de los mellizos, sellando para siempre su amor bajo el altar. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal. Adiós. Padres. Adiós. Más en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.